periodistas, una transmisión donde usted también es protagonista porque solamente necesita enviarnos sus videos en El Pueblo Informando al Pueblo, le damos esa participación a nuestros compatriotas. Además, utilizando los hashtags para que participe con nosotros a través de las redes sociales y posteriormente vamos a mostrarlo aquí en los diferentes espacios que vamos a tener en esta transmisión. Vamos ahora hasta el norte del país con Ernesto Alonso Rojas, porque allá también se está celebrando 199 años de independencia patria. Ernesto. Buenos días, buenos días compañeras de los estudios, buenos días compañeras licenciada Ariela Cáceres, licenciada Cecia Raquel Mejía, buenos días televidentes en todo el país, en San Pedro Sula, una pequeña ceremonia representativa en alusión al 199 aniversario de independencia política de nuestro país, aún todavía no se inician, donde aquí están concentradas las autoridades de la educación, de la municipalidad y también de las Fuerzas Armadas de Honduras. En la Plaza Los Héroes de la 105 Brigada es donde unos instantes, compañeras en los estudios, compañeros en los estudios, se van a iniciar estos actos de mucha espiritualidad cívica en nuestro país, 199 aniversario de independencia política, porque en HCH a Honduras la llevamos en nuestro corazón. Compañeros, Alex Cáceres, coordinador de prensa, Ariela Cáceres, Cecia Raquel Mejía, en los estudios, abogado Pablo Gerardo Matamoros, este 15 de septiembre, Tegucigalpa.